El Llano en Llamas es hoy un clásico de la literatura mexicana e hispanoamericana, y probablemente uno de los volúmenes de cuentos más traducido a otros idiomas en el mundo entero. Los cuentos de El Llano en Llamas presentan una visión desesperanzada del mundo, retratando injusticias, casi siempre a través del monólogo interior de los personajes. Aunque se trata de historias diferentes, tienen en común la memoria del pasado y los estragos de la revolución mexicana, que tanto marcó la vida y obra de Rulfo. La obra se encuentra ubicada dentro del realismo mágico destacando en ella el uso del lenguaje popular, y la narración, en su mayor parte, en la voz de los personajes. Obra aparentemente sencilla resulta, sin embargo, profundamente desconcertante. Comencemos. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Macario Macario es la historia de un hombre con un apetito insaciable, mentalmente afectado y de condición humilde. Vivía con su madrina y con Felipa, una mujer de ojos verdes que atendía todas las necesidades culinarias de la casa. El amor de Macario por Felipa es profundo, a pesar de su condición y su falta de comprensión de los límites y normas sociales. La narrativa comienza con Macario, sentado junto a una alcantarilla esperando a que salgan las ranas. El escándalo de las ranas había mantenido despierta a su madrina la noche anterior, por lo que le ordenó que acabara con ellas. Las reflexiones de Macario sobre las ranas y los sapos sirven como una introducción a su peculiar forma de pensar y ver el mundo. Macario se revela como un individuo totalmente dependiente de su madrina y Felipa, quienes proporcionan el sustento básico que necesita para sobrevivir. Aunque tiene un amor profundo por Felipa, también está muy apegado a su madrina debido a su papel como proveedora. La existencia de Macario está marcada por su hambre constante, una hambre que nunca parece saciarse. A pesar de su limitada comprensión del mundo, Macario es consciente de su estado mental. Los rumores de que está loco han llegado a él, pero en lugar de molestarle, los acepta. En realidad, vive en su propio mundo, asustado por la posibilidad de ir al infierno, y afligido por pesadillas de diablos y pecados. Macario añora el afecto físico de Felipa, particularmente el recuerdo de amamantarse de ella. Estos momentos no sólo le daban un alivio temporal a su apetito, sino que también le ofrecían consuelo y protección. Sin embargo, esas visitas ya no ocurren, lo que añade otra capa de deseo y anhelo a la experiencia de Macario. La historia también destaca el temor de Macario a enfrentarse al mundo exterior. Prefiere la seguridad de su hogar y la familiaridad de su cuarto, a pesar de las cucarachas y los alacranes. Su cuarto es su santuario, donde puede vivir de acuerdo a sus propias reglas y necesidades. La historia de Macario es una exploración de la vida en los márgenes de la sociedad, donde la lucha diaria por la supervivencia, y la búsqueda de amor y aceptación son omnipresentes. Al final, Macario sigue esperando junto a la alcantarilla, perdido en sus pensamientos y sueños, ansioso por aplacar su hambre y a su vez apaciguar a su madrina. Nos han dado la tierra Nos han dado la tierra es una historia llena de metáforas vívidas, y desesperadas sobre la dura realidad de las promesas incumplidas y la lucha desolada por la supervivencia. La historia comienza con un grupo de hombres agotados, Melitón, Faustino, Esteban y el narrador, caminando a través de un llano vasto, yermo y desprovisto de vida. Han estado caminando desde el amanecer y ahora, alrededor de las cuatro de la tarde, empiezan a escuchar el ladrar de los perros de un pueblo distante. El pueblo parece una ilusión a lo lejos, traído más cerca por el viento que sopla. El grupo, que originalmente constaba de más de veinte hombres, ahora se ha reducido a cuatro. En medio de su viaje, hay una breve esperanza de lluvia cuando una nube oscura pasa por encima de sus cabezas. Sin embargo, después de la caída de una sola gota, la nube se desplaza rápidamente, impulsada por el viento, dejándolos nuevamente en la sequedad y el calor insoportable. El narrador cuestiona el propósito de tal tierra desolada, una tierra que, a pesar de su amplitud, parece servir para nada, sin conejos, sin pájaros, sin nada que la haga valiosa. Una vez montaron a caballo y llevaban armas, pero todo eso les fue arrebatado. Ahora solo tienen sus pies y el llano delante de ellos. El narrador lamenta la pérdida de los caballos, con los que ya habrían llegado al pueblo y saciado su hambre y sed. Finalmente llegan al punto donde se les otorgó la tierra, el llano grande. Recuerdan cómo les dieron la tierra seca y estéril, una promesa vacía que no puede sostener ninguna vida. Intentaron explicar al delegado que la tierra no era apta para la agricultura, que carecía de agua y era demasiado dura para arar. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos, y se les instó a trabajar la tierra. En un intento de buscar algún valor en su nueva posesión, Melitón sugiere que al menos podría servir para correr yeguas. Sin embargo, la réplica de Esteban, cuestionando cuáles yeguas, refuerza la futilidad de tal pensamiento. Esteban, por otro lado, lleva consigo una gallina colorada, que ha estado cuidando a lo largo del viaje. Sostiene a la gallina debajo de su gabán, explicando que la trajo consigo para alimentarla ya que su casa estaba vacía. Al acercarse al pueblo, la tierra mejora y el polvo se levanta alrededor de ellos. Es una sensación agradable después de las muchas horas que han pasado caminando sobre la dura tierra del llano. A medida que entran al pueblo, los ladridos de los perros se intensifican, marcando su llegada. Esteban decide separarse del grupo y rentar una casa para él y su gallina, ya que él siempre lleva a su gallina consigo cuando sale de casa, como se mencionó anteriormente en la historia. Los tres campesinos restantes continúan hacia el pueblo, dejando atrás la tierra desolada y estéril que se suponía debían cultivar. La historia termina con un sentimiento sombrío y de desesperación. A pesar de que la reforma agraria prometía mejoras y cambio, los campesinos se ven forzados a enfrentar la dura realidad, la tierra que les dieron es inhóspita y poco probable que produzca algún cultivo. La promesa de la tierra se convierte en una maldición, en vez de la bendición que se suponía sería. Juan Rulfo, a través de esta narrativa, critica las políticas de reforma agraria en México, demostrando que a pesar de las buenas intenciones, los resultados pueden ser desastrosos si no se toman en cuenta las condiciones reales y las necesidades de los beneficiarios. En este caso, los campesinos recibieron tierra, pero una que es inútil para sus propósitos. La Cuesta de las Comadres La historia gira en torno a una región montañosa conocida como la Cuesta de las Comadres. Esta región, a pesar de estar poblada por varias familias, es dominada por los torricos, una familia local que tiene un enfoque particularmente posesivo sobre la tierra y sus recursos. A pesar de que la tierra se dividió equitativamente entre todas las familias durante un reparto, los torricos mantuvieron el control de la mayor parte del terreno, incluyendo una mezcalera y la mayoría de las casas. También tenían la titularidad de todas las lomas verdes que se podían observar desde la Cuesta. El narrador, uno de los residentes de la Cuesta, era un amigo cercano de los torricos y, a diferencia de muchos otros, se mantuvo en la región a pesar de las tensiones. Poseía un terreno en la parte superior de la Cuesta, donde cultivaba maíz y frijoles cada año. A pesar de las dificultades del terreno, su cultivo prosperaba, produciendo elotes particularmente dulces que eran apreciados incluso por los exigentes torricos. Con el tiempo, la Cuesta de las Comadres comenzó a deshabitarse. Los habitantes empezaron a abandonar la zona sin decir una palabra, simplemente desapareciendo en los montes y nunca volviendo. El narrador sospecha que sus deseos de enfrentarse a los torricos estaban siendo suprimidos por la falta de valor. A pesar de la disminución de la población, el narrador se mantuvo en su lugar, incluso después de la muerte de los torricos. Antes, desde la cuesta, se podía ver claramente Zapotlán, el pueblo vecino, pero con el tiempo, la vegetación creció y ocultó la vista. Recuerda cómo los torricos pasaban horas mirando el camino hacia Zapotlán, estudiando quién pasaba. Remigio Torrico, a pesar de tener sólo un ojo, tenía una visión increíblemente aguda. Cuando veían a alguien en el camino, los torricos se marchaban durante un tiempo, momento en que los demás residentes aprovechaban para traer sus animales de las cuevas del monte, y se disfrutaba una breve calma y prosperidad en la cuesta. Cuando los torricos regresaban, los residentes se apresuraban a esconder de nuevo sus pertenencias, presagiando el regreso de la tensión, y el control que los torricos ejercían sobre la región. A pesar de la ausencia de la conflictiva familia, la cuesta de las comadres sigue deshabitada, un testamento silencioso a la influencia duradera de los torricos en la vida de sus residentes. El narrador, a pesar de ser amigo de los torricos, no compartía este miedo. Aunque ya se siente mayor y no tan capaz, colaboró con los torricos en un robo a un arriero, lo cual provocó una tormenta que llevó a su revelación de ya no ser apto para estas aventuras. Los torricos convencieron al narrador de ayudarles a robar unos tercios de azúcar a un arriero. Durante este robo, el narrador notó al arriero inmóvil entre el zacatal, pareciendo muerto, aunque los torricos insistieron que sólo estaba dormido. Sin embargo, después de patear al arriero sin respuesta, el narrador concluyó que estaba muerto. Los torricos minimizaron la situación, asegurando que el arriero se levantaría una vez que sintiera el calor del sol. El narrador accedió a continuar y abandonó el lugar, siguiendo adelante y dejando a los torricos cantando hasta el amanecer. El narrador luego reveló que mató a uno de los hermanos, Remigio Torrico, en una época en que la mayoría de la gente se había ido del pueblo, dejando la cuesta de las comadres vacía. En un encuentro nocturno iluminado por la luna, el narrador y Remigio tuvieron una tensa conversación en la que Remigio acusó al narrador de matar a su hermano, Odilon, y robar su dinero. El narrador intentó defenderse explicando que compró una frazada con dinero que consiguió vendiendo sus chivos, pero Remigio insistió en buscar venganza. Remigio amenazó al narrador con un guango, un tipo de mazo, pero antes de que pudiera atacar, el narrador tomó una aguja de su costal, y la hundió en el abdomen de Remigio. Remigio cayó al suelo, dolorido pero aún vivo, por lo que el narrador cambió de ubicación la aguja hacia su corazón, matándolo finalmente. Al final, el narrador le explicó al ya muerto Remigio que él no mató a Odilon, sino que fueron los alcaraces, una familia del pueblo. Reveló que Odilon fue asesinado después de escupir un trago de mezcal en la cara de uno de los alcaraces en un acto de diversión. Todos estaban borrachos y, en represalia, los alcaraces lo atacaron hasta matarlo. El narrador concluyó que no tuvo nada que ver con la muerte de Odilon, y se fue a enjuagar su canasta de sangre antes de regresar a la cuesta de las comadres. Es que somos muy pobres Es que somos muy pobres es una emotiva historia de la vida rural, pobreza, adversidades y la vulnerabilidad de las mujeres en una sociedad que las valora por su dote más que por su integridad personal. Todo empieza con una serie de desgracias que abaten a una familia empobrecida. En primer lugar, muere la tía Jacinta, y luego una tormenta arruina toda la cosecha de cebada que la familia había cultivado, dejándoles aún más desamparados. Sin embargo, la mayor tragedia es la pérdida de la vaca serpentina, un regalo para la hija menor, Tacha, con motivo de su duodécimo cumpleaños. La vaca es llevada por el río, que ha crecido enormemente debido a las incesantes lluvias. Los intentos desesperados de los vecinos por salvar sus posesiones de la creciente del río son vívidamente descritos. La pérdida de la vaca representa más que una simple pérdida económica. El padre de Tacha había obtenido a serpentina con mucho esfuerzo, con la intención de que sirviera como dote para su hija, para protegerla del destino que sufrieron sus hermanas mayores. Las dos hermanas mayores se habían corrompido, y habían sido expulsadas de la casa por su comportamiento licencioso, forzadas a vivir vidas de prostitución debido a la extrema pobreza de la familia. El padre, temiendo que Tacha pueda seguir el mismo camino, se preocupa enormemente por su futuro. Sin la vaca, Tacha ha perdido no sólo un medio de subsistencia, sino también una posible protección contra una vida de explotación y deshonra. Sin dote, su oportunidad de casarse con un hombre bueno y estable se ve amenazada. Se abriga una leve esperanza de que el becerro de la vaca, si se ha salvado del río, pueda servir como reemplazo de la dote perdida. Pero el futuro de Tacha pende de un hilo, y la historia termina con una sombría reflexión sobre la injusticia de la vida y la crueldad del destino, particularmente para las mujeres en la sociedad rural mexicana. La madre de Tacha lamenta que, a pesar de que en su familia siempre fueron personas decentes y temerosas de Dios, sus hijas hayan tenido que enfrentarse a una vida de degradación y deshonra. La historia termina en una nota trágica y desesperanzada, reflexionando sobre el cruel azar del destino y la inmutable realidad de la pobreza. El hombre El hombre camina por una vereda, dejando huellas que alguien detrás de él sigue. La vereda es angosta y difícil de recorrer. El hombre sigue adelante, apoyándose en sus pies doloridos y callosos. Él parece estar huyendo de algo o alguien. Una voz detrás de él comenta sobre sus pies planos y la falta de un dedo, haciendo que sea fácil de rastrear. A medida que avanza, el hombre utiliza un machete para cortar las ramas y hierbas que se interponen en su camino, mostrando su determinación y ansia de seguir adelante. A pesar de su fatiga y dificultades, el hombre llega a una casa donde decide entrar. Parece haber cometido un acto violento, ya que comenta que no debería haber matado a todos en esa casa. La persona que lo sigue narra cómo el hombre esperó por un tiempo antes de seguir su camino. El hombre piensa en su pasado, y en un hombre llamado José Alcancía con quien parece tener cuentas pendientes. Recuerda un enfrentamiento con él que siente culpable por sus acciones. Mientras avanza, llega a un río y decide cruzarlo, buscando llegar al otro lado donde nadie lo conozca. A medida que avanza, el hombre recuerda más sobre su pasado, revelando que cometió un asesinato. Se arrepiente de sus acciones y siente el peso de la culpa. Mientras tanto, el protagonista, un joven borreguero, continúa narrando cómo observó desde lejos a un hombre desconocido en el río. El hombre se sumergía en el agua, se secaba, se vestía y desvestía. El borreguero se preguntaba qué hacía el hombre, ya que parecía perdido y desorientado. En una ocasión, el hombre casi se ahoga al intentar cruzar el río. Al día siguiente, el borreguero ve al mismo hombre, que parece más delgado y deteriorado. Se acerca y le pregunta sobre las borregas, y el borreguero responde con sarcasmo. El hombre, hambriento, agarra una borrega y la mama hasta hartarse. El borreguero está impactado pero no interviene. Más tarde, el hombre le cuenta al borreguero que viene de muy lejos, que lleva días sin comer y que extraña a su familia. El borreguero siente simpatía por él y comparte su comida. Sin embargo, después descubre que este hombre había matado a toda una familia local, los Urquidi. Si el borreguero hubiera sabido esto, habría actuado de manera diferente. Finalmente, el borreguero encuentra al hombre muerto en el río, con señales de haber sido atacado. Va a informar a las autoridades sobre el hallazgo y se encuentra con el licenciado. A pesar de que sólo quería informar sobre el cadáver, el licenciado lo acusa de encubrir al asesino. El borreguero insiste en que no sabía nada sobre los crímenes del hombre, y que sólo se comportó como un buen samaritano al ayudar a un desconocido. En la madrugada. El relato comienza con una detallada descripción de un amanecer en el pueblo de San Gabriel. La niebla, que había cubierto el pueblo durante la noche, se disipa lentamente, y en su lugar surge el humo negro de las cocinas, mientras los cerros a lo lejos aún permanecen en la sombra. Las campanas de la iglesia suenan, marcando el inicio del día. Un anciano llamado Esteban, montado en una vaca, arrea el ganado hacia el pueblo. Durante su trayecto, realiza diversas acciones, como espantar a los zancudos, hacer la señal de la cruz al escuchar las campanas, y contar y conversar con sus vacas. Esteban recuerda un episodio con su patrón, Don Justo Brambila. Tras una discusión en el corral con un becerro, Don Justo le atacó furiosamente, dejándolo malherido. Esteban, aturdido, llegó a su casa y se fue a dormir. Más tarde, el pueblo le acusa de haber asesinado a Don Justo, aunque Esteban no tiene claro recuerdo de ello. Por otra parte, Justo Brambila había pasado la noche con su sobrina Margarita, algo que consideraba un secreto. En la mañana, Margarita encuentra a su tío, Don Justo, muerto en el corral. Esteban reflexiona sobre sus acciones, sugiriendo que quizás ambos estaban tan enojados que no se dieron cuenta de que estaban lastimándose mutuamente. A pesar de la incertidumbre sobre el verdadero culpable, Esteban acepta su destino, confiando en la voluntad de Dios. El relato concluye con una descripción del pueblo de San Gabriel al atardecer, marcado por la oscuridad y la niebla que vuelve a descender. Talpa. La historia se desarrolla en un escenario rural, y comienza con Natalia llorando en los brazos de su madre en Cenzontla. Es un llanto que había estado reprimiendo por mucho tiempo, especialmente después de los sucesos traumáticos recientes. Natalia y el narrador, habían enterrado a Tanilo, el hermano del narrador y esposo de Natalia, en Talpa. Ellos dos, sin ayuda de nadie, cavaron una tumba para Tanilo, apresurándose para enterar su cuerpo en descomposición. A pesar de esta experiencia traumática, Natalia no había llorado hasta ese momento. El narrador menciona cómo, durante su regreso de Talpa, Natalia parecía haber endurecido su corazón para no sentir dolor y no derramó una sola lágrima. Sin embargo, al volver a Cenzontla y encontrarse con su madre, no pudo contener sus emociones. El narrador confiesa que él y Natalia son responsables de la muerte de Tanilo. Lo llevaron a Talpa sabiendo que el viaje sería demasiado para él y esperando que muriera en el camino. La decisión de ir a Talpa fue idea de Tanilo, quien creía que la Virgen de Talpa podría curar sus llagas incurables que lo habían afligido durante años. A pesar de su fe en la Virgen, Tanilo estaba consciente de que el viaje sería difícil y peligroso debido a las condiciones del terreno y el clima. Natalia y el narrador tenían sus razones personales para llevar a Tanilo a Talpa. El narrador sentía la obligación de acompañar a su hermano, mientras que Natalia, siendo su esposa, debía cuidar de él. Sin embargo, había una tensión subyacente entre Natalia y el narrador. A pesar de estar casada con Tanilo, Natalia había tenido encuentros íntimos con el narrador. Ambos deseaban estar juntos, pero la presencia de Tanilo, enfermo y dependiente, siempre se interponía entre ellos. La muerte de Tanilo, en cierto sentido, liberó a Natalia y al narrador de su culpa y les permitió estar juntos. Sin embargo, la muerte también trajo remordimientos y arrepentimientos, especialmente para Natalia. Después de enterrar a Tanilo, Natalia sintió su presencia y se sintió culpable por su muerte. Durante su viaje a Talpa, enfrentaron muchas dificultades, desde caminar bajo el calor abrasador del sol hasta atravesar un camino lleno de polvo. Se unieron a otros peregrinos en su camino a Talpa, y todos ellos enfrentaron las mismas dificultades. La descripción del paisaje y el ambiente refleja la lucha y el sufrimiento de los personajes. El grupo llega a Talpa a finales de marzo. Tanilo, enfermo, se une a otros penitentes en sus actos de devoción durante el peregrinaje. Se lastima a sí mismo, llevando escapularios de nopal, amarrando sus pies, vendándose los ojos y hincándose en el suelo, todo en un intento por demostrar su fe, y buscar el favor de la Virgen de Talpa para su curación. Llega a la ciudad completamente herido, con sangre y lleno de dolor. A su llegada, Tanilo se une a las danzas religiosas, reviviendo quizás recuerdos de su juventud en Tolimán. Sin embargo, mientras baila, cae al suelo, y Natalia y el narrador lo llevan a rastras a la iglesia. Una vez dentro, Tanilo reza fervorosamente frente a la Virgen de Talpa, pero finalmente muere, quedando con una expresión de dolor en su rostro. A pesar de la música y las danzas que continúan afuera, el narrador se siente abrumado por la tristeza y el remordimiento, recordando que habían llevado a Tanilo a Talpa para que muriera. Finalmente, él y Natalia regresan a Cenzontla sin Tanilo. La madre de Natalia no pregunta sobre su muerte, pero está claro que ambos sienten la presencia, y el remordimiento de haber dejado a Tanilo. El recuerdo de su hermano muerto, con su cuerpo lleno de moscas azules y heridas que goteaban un líquido amarillo, sigue persiguiendo al narrador. Finalmente, él y Natalia enterraron a Tanilo en el camposanto de Talpa, asegurándose de que su tumba no fuera perturbada por los animales salvajes. A pesar de su partida, el dolor y el recuerdo de Tanilo siguen presentes, atormentando a ambos. El llano en llamas Un grito exaltando a Petronilo Flores resuena a lo largo de una barranca, donde un grupo de hombres está escondido. Las voces y alboroto del enemigo se escuchan desde abajo. De entre ellos, la perra se pone de pie y lleva a cuatro hermanos, los Benavides, a ver qué está pasando, dejando al resto atrás, descansando en el calor del mediodía. El ambiente está quieto y somnoliento, pero el ruido intermitente del enfrentamiento cercano mantiene a los hombres alerta. De repente, se escucha un disparo y un estallido de actividad. Pájaros y chicharras se agitan, mientras los hombres tratan de entender qué está sucediendo. Pedro Zamora, uno de ellos, parece confundido y el chihuila se va a investigar. En un instante, el enemigo aparece y los hombres escondidos tras las troneras disparan, matando a varios antes de ser rodeados y atacados desde atrás. Corren hacia una barranca, descolgándose por ella para escapar mientras las balas les persiguen. Se refugian detrás de rocas, tratando de entender la situación y contar cuántos han sobrevivido. La tensión aumenta cuando se dan cuenta de que faltan varios de sus compañeros, incluyendo a la perra. Pasan la tarde en tensa espera hasta que el chihuila regresa con uno de los hermanos Benavides, confirmando que los federales han tomado la caballada, y que muchos de los suyos han muerto. Pedro Zamora envía a Pichón y a los joseses, hijos de la perra, a buscar a su padre. A pesar de su búsqueda, no encuentran a la perra, pero temen que haya sido capturado por el enemigo para mostrarlo al gobierno. A lo largo de la noche, el lamento de los coyotes se convierte en el fondo de su búsqueda y luto. Días después, el protagonista y su grupo se topan nuevamente con las fuerzas de Petronilo Flores mientras intentan cruzar el río Armería. Intentan huir, pero son sorprendidos. Durante el enfrentamiento, el protagonista se sumerge en el río junto con su caballo que había muerto, y ambos son arrastrados por la corriente. Esta batalla fue la última que tuvieron con las fuerzas de Petronilo. Luego, el grupo decide esconderse en el cerro para evitar ser perseguidos. Con el tiempo, su grupo se reduce y ya no representan una amenaza, por lo que la gente ya no teme su llegada. La paz regresa temporalmente al llano grande. El grupo se esconde en un cañón, esperando que el tiempo pase y la gente los olvide. Se dedican a criar gallinas y cazar venados. Son un grupo reducido, y uno de ellos, Joseses, está gravemente herido. Se sienten derrotados y piensan en rendirse, pero temen ser ejecutados. Un día, aparece Armando Alcalá, mensajero de Pedro Zamora. Les entrega armas y les informa que deben dirigirse a San Buenaventura donde los espera Zamora. Al acercarse al pueblo, ven que está en llamas y se encuentran con hombres a caballo arrastrando cuerpos. Luego, se encuentran con Pedro Zamora y su enorme ejército. El grupo se dirige a otros pueblos, quemándolos y recolectando ganado. Su principal objetivo ahora es recolectar cueros para financiar la revolución. Pedro Zamora les dice que la revolución será financiada por el dinero de los ricos, y que deben acumular fondos para demostrar su poder al gobierno. Cuando las tropas del gobierno regresan, hay nuevos enfrentamientos. Aunque al principio el grupo del protagonista tiene éxito, poco a poco son superados en número y táctica por las tropas. Se dan cuenta de que, a pesar de su número, no durarán mucho en esta lucha. El grupo de hombres, anteriormente liderados por Urbano, ya no eran lo que solían ser. Los soldados originales que luchaban contra ellos habían sido reemplazados por hombres bajo el mando de Olachea, quienes eran mucho más resistentes y valientes. Olachea tenía soldados alteños de Teocaltiche, y indios tepehuanes que eran expertos en la resistencia y en el sigilo. Estos nuevos soldados eran pacientes y estaban acostumbrados a pasar largos períodos sin comida, acechando a sus enemigos y esperando el momento perfecto para atacar con precisión mortal. En lugar de enfrentarse directamente a estas tropas, el grupo decidió dispersarse y atacar diferentes ranchos. Fueron astutos en su estrategia, utilizando tácticas de guerrilla como arrastrar ramas de huizache para levantar polvo, y hacer creer que eran más de lo que realmente eran. Los soldados, confundidos y atemorizados, a menudo se quedaban paralizados, sin saber qué hacer. Desde lejos, el grupo veía cómo los ranchos y las ciudades ardían en llamas, iluminando la noche. Una vez, después de que las tropas se retiraran en busca de otro grupo de rebeldes, el grupo decidió divertirse en cuastecomate. Habían capturado a ocho soldados, al administrador y al caporal de la hacienda. Decidieron jugar a los toros, un juego sádico en el que Pedro Zamora se disfrazaba de toro, y trataba de embestir a los prisioneros con un verduguillo. Uno por uno, los soldados fueron atacados y heridos, y la mayoría murió. Sin embargo, el caporal resultó ser un oponente difícil. Usando una cobija que le había prestado Zamora, el caporal logró esquivar y bloquear los ataques de Zamora durante un tiempo. Pero al final, también fue herido gravemente y finalmente murió. Pedro Zamora era un líder respetado por su grupo y siempre estaba cuidando de ellos, especialmente en las noches cuando las tropas los seguían de cerca. Los hombres que estaban con él confiaban plenamente en su liderazgo y seguían sus órdenes sin chistar. El grupo estaba conformado por personas de distintas regiones, incluidos indios güeros de Zaccoalco y gente de la tierra fría de Mazamitla. Pedro Zamora tenía especial afinidad con los indios güeros, quienes siempre estaban a su lado, dispuestos a hacer cualquier mandado por él. Uno de los eventos más significativos y trágicos que recuerda el narrador es el descarrilamiento del tren en la cuesta de Sayula, una acción planeada por el grupo de Pedro Zamora. Después del accidente, el gobierno persiguió implacablemente al grupo. Los enfrentamientos con el gobierno se intensificaron, y muchos de los compañeros de Pedro Zamora murieron en esos enfrentamientos. El narrador recuerda cómo, en su huida, muchos de ellos encontraban a compañeros colgados por los pies en los caminos, una señal de advertencia del gobierno. Con el tiempo, el grupo se dispersó, y muchos de ellos se escondieron en diferentes lugares, siempre temiendo por sus vidas. El narrador menciona que estuvo con Pedro Zamora durante cinco años, pero después de eso, no lo volvió a ver. Escuchó rumores de que Pedro Zamora había sido asesinado en la ciudad de México. El narrador también recuerda su tiempo en la cárcel, donde fue castigado por varios delitos, incluido el de robar muchachas. A su salida de la cárcel, una mujer lo estaba esperando, alegando que tenía un hijo de él. El muchacho, llamado Pichón al igual que el narrador, tenía un parecido innegable con él. La mujer, que una vez había sido raptada por el narrador, ahora es su pareja. El fragmento revela la brutalidad y la violencia de la revolución, así como las consecuencias duraderas que tuvo en la vida de quienes participaron en ella. A través de los recuerdos del narrador, Rulfo pinta un retrato desolador de una época turbulenta en la historia de México. Diles que no me maten. Un hombre llamado Juvencio Nava está atado a un horcón, esperando su destino, mientras suplica a su hijo, Justino, que le ayude. Le pide a Justino que interceda por él ante el sargento que quiere matarlo. Justino, sin embargo, teme por su propia vida y la de su familia, pero finalmente accede a hablar con las autoridades. El motivo de la detención de Juvencio se remonta a treinta y cinco años atrás, cuando tuvo que matar a don Lupe Terreros debido a una disputa por pasto para sus animales. A pesar de haberse defendido y justificado su acción en aquel entonces, ha vivido con miedo y en constante fuga desde ese incidente. Aunque con el tiempo pensó que la gente lo había olvidado, y que podría vivir sus últimos días en paz, su pasado lo ha alcanzado. Mientras camina junto a los hombres que lo han capturado, Juvencio recuerda su conexión con la tierra y reflexiona sobre su vida y decisiones. A pesar de sus intentos de comunicarse con sus captores y declarar su inocencia, sus palabras caen en oídos sordos. El tono de la historia es melancólico y triste, mostrando la inevitabilidad del pasado y cómo las acciones pueden perseguir a una persona toda su vida. La relación entre padre e hijo también es central en la narrativa, mostrando el conflicto entre el deseo de ayudar a la familia y el temor a las consecuencias. Lubina La historia describe un pueblo llamado Lubina, situado en lo alto de los cerros del sur. Este lugar es pedregoso y está lleno de una piedra gris, a la que los habitantes llaman piedra cruda. Aunque esta piedra podría ser utilizada para hacer cal, los habitantes no le sacan ningún provecho. El ambiente de Lubina es frío, y el aire está siempre en movimiento, un viento feroz que arrastra con él la arena volcánica, dando un tono negro al paisaje. La tierra en Lubina es empinada y está surcada por barrancas profundas. Aunque los lugareños dicen que de estas barrancas surgen sueños, el narrador sólo vio subir el viento. La vegetación es escasa, sólo algunas plantas logran sobrevivir, y es raro ver flores. El viento en Lubina es tan fuerte que puede llevarse los techos de las casas y raspar las paredes, produciendo un sonido constante y perturbador. Un hombre, que ha vivido en Lubina, describe el ambiente del pueblo a un oyente en una tienda. Habla de cómo el cielo en Lubina nunca es azul, sino que siempre está cubierto por una nube caliginosa. La tierra está seca y agrietada, y llueve muy poco. Cuando llueve, las tormentas son violentas, pero rápidamente pasan y no regresan durante mucho tiempo. El hombre describe Lubina como un lugar triste, donde la gente parece haber perdido la capacidad de sonreír. A pesar de la belleza natural del lugar, hay una sensación de desolación y desesperanza. El hombre recuerda su primera visita a Lubina, donde, junto con su familia, fue dejado en la plaza del pueblo por un arriero que se negó a quedarse. Buscando refugio, encontraron la iglesia vacía del pueblo, donde la esposa del hombre, Agrippina, entró a rezar. A pesar de la presencia de algunas personas en el pueblo, les informaron que no había comida disponible. El hombre y su familia se sintieron perdidos y desamparados en este lugar desolado. El relato continúa describiendo la primera noche que el narrador y su familia pasaron en Lubina, buscando refugio del viento inclemente en una iglesia desmantelada. El viento, con sus rugidos, impedía que la familia durmiera tranquilamente. Los niños lloraban de miedo y la esposa del narrador intentaba consolarlos. El narrador describe la intensidad del silencio de esa noche como algo palpable y perturbador. En medio de ese silencio, el narrador escucha un murmullo que lo hace levantarse y al acercarse a la puerta, se encuentra con las mujeres de Lubina, cargando cántaros y envueltas en rebozos, creando figuras oscuras en la noche. Al preguntarles qué buscan, una de ellas le responde que van por agua. Esta escena deja una impresión indeleble en el narrador, marcando su primera experiencia en Lubina. El narrador relata sus observaciones sobre la vida en Lubina, donde parece que sólo viven ancianos y mujeres desgastadas, ya que los jóvenes huyen apenas pueden. La vida en Lubina es de desesperación y resignación, con ancianos esperando la muerte sentados en sus puertas. También describe cómo intentó convencer a los residentes de abandonar Lubina para encontrar una tierra más fértil y cómo ellos, resignados y ligados a sus raíces, se negaron. Los habitantes de Lubina tienen una relación compleja con el viento. Aunque a veces es inclemente, lo prefieren al calor agobiante que se siente cuando el viento se calma. El viento es un respiro para ellos, una bendición disfrazada. Al final del relato, el narrador, sumido en sus recuerdos, queda atrapado en el peso de la nostalgia, y se queda dormido en medio de la conversación. La descripción de Lubina, sus habitantes y su entorno evocan una atmósfera de desolación y abandono, donde la vida y el tiempo parecen haberse detenido. La noche que lo dejaron solo. La historia sigue a Feliciano Ruelas, un joven que viaja de noche con dos compañeros a través de un terreno peligroso, cargando rifles. Se da a entender que están huyendo o evadiendo algo, pero se cansan rápidamente debido a la falta de sueño, y al peso de las armas que llevan. Los tres caminan a paso lento y, en un punto, Feliciano cuestiona por qué van tan despacio. Se le responde que llegarán al amanecer. Sin embargo, el cansancio lo vence y, mientras sube en una pendiente, Feliciano comienza a rezagarse. El peso de los rifles y el agotamiento hacen que se duerma mientras camina. Después de un rato, Feliciano se despierta y encuentra un lugar para descansar, recostándose en un tronco de árbol. Se queda dormido nuevamente, pero es despertado por el frío de la madrugada. Al despertar, escucha el ruido de arrieros que pasan a su lado saludándolo, pero no responde. Recordando la importancia de su misión, Feliciano toma las armas y continúa su camino. Sin embargo, se deshace de los rifles y las carrilleras para poder moverse más rápido. Mientras avanza, Feliciano teme que los arrieros lo hayan visto, y que alerten a los vigilantes de su presencia. En su mente, los arrieros se convierten en una amenaza, y corre para escapar de ellos. Al llegar a un punto elevado, ve la llanura gris abajo y piensa en sus compañeros que deben estar descansando al sol. Sin embargo, su descenso es abrupto, y cae rodando y corriendo ladera abajo. Al llegar a un rancho, ve a dos hombres, que resultan ser sus tíos, colgados de un árbol y rodeados de soldados. Aterrorizado, Feliciano se esconde y escucha a los soldados hablar de él, diciendo que están esperando al tercer hombre, que es un joven, para colgarlo junto a sus tíos. Feliciano comprende la gravedad de la situación y decide huir nuevamente. Finalmente, Feliciano corre por un arroyo y se sumerge en la llanura, tratando de escapar de su destino y de las fuerzas que lo persiguen. La historia es un relato de la lucha, y el sufrimiento de un joven atrapado en circunstancias difíciles, y refleja la dura realidad de la vida durante la Guerra Cristera en México. Acuérdate. Hace 15 años, en un pueblo remoto, vivía Urbano Gómez. Era el hijo de don Urbano y nieto de Dimas, recordado por morir mientras recitaba en una pastorela. Urbano era apodado el abuelo porque su hermano Fidencio tenía dos hijas, una pequeña y morena llamada La Arremangada y otra alta con ojos zarcos, que sufría de hipoconstante. La segunda hija, se casó con Lucio Chico, propietario de una mezcalera. El abuelo y su hermana Natalia, nacieron en la pobreza. Su madre, apodada La Berenjena, era famosa por siempre estar en problemas. A pesar de tener muchos hijos, todos morían al nacer, excepto Urbano y Natalia. Después de gastar su fortuna en entierros lujosos, La Berenjena quedó en la ruina y murió en su último parto. Urbano era conocido entre los jóvenes del pueblo. Les vendía flores, frutas y otros artículos que fácilmente podían conseguirse, pero aún así, él encontraba la forma de hacer negocios. También era cuñado de Nachito Rivero, un hombre que se volvió loco poco después de casarse. Urbano y sus amigos solían visitar a su hermana para beber tepache, una bebida que nunca pagaban. Con el tiempo, empezaron a evitar a Urbano por miedo a que les cobrara su deuda. Urbano fue expulsado de la escuela después de que lo encontraran jugando inapropiadamente con su prima detrás de los lavaderos. Tras este incidente, desapareció del pueblo por un tiempo. Regresó como policía, pero con una actitud diferente, distante y amargado. Un día, su cuñado Nachito decidió darle una serenata. Urbano reaccionó violentamente, golpeando a Nachito hasta que un desconocido intervino. Urbano fue detenido mientras huía, y dicen que él mismo eligió el árbol donde sería ahorcado. La historia recuerda a Urbano, alguien conocido por todos en el pueblo, y con quien el narrador compartió su infancia. No oyes ladrar los perros. En la historia se narra el esfuerzo extremo de un padre que lleva a su hijo herido, Ignacio, cargado sobre sus hombros en busca de un doctor en el pueblo de Tonaya. La travesía es ardua y el padre, ya cansado y viejo, constantemente pregunta a su hijo si ve o escucha alguna señal del pueblo. Sin embargo, Ignacio, debilitado por sus heridas, responde con evasivas o simples negativas. A medida que avanzan, la sombra de ambos se estira sobre la tierra bajo la brillante luz de la luna. El padre, agotado, trata de animar a su hijo para que le ayude a reconocer alguna señal del pueblo, pero Ignacio, en su estado, es incapaz de proporcionarle la esperanza que necesita. Durante el viaje, el padre recuerda el pasado y lamenta las decisiones que su hijo tomó en la vida. Revela que Ignacio, al crecer, se convirtió en un criminal, lo que llevó al padre a maldecir la sangre que compartían. El padre incluso recuerda cómo Ignacio, en su vida criminal, llegó a matar a personas inocentes, incluido el compadre Tranquilino, quien había sido su padrino de bautizo. Sin embargo, a pesar de su desdén hacia las acciones de su hijo, el padre sigue decidido a llevarlo al pueblo para que reciba atención médica. A lo largo de la narración, se evidencia la tensión entre el amor, y la obligación del padre hacia su hijo, y el resentimiento por las decisiones que éste tomó en la vida. A pesar de sus sentimientos encontrados, el padre sigue decidido a salvar la vida de su hijo, aunque sólo sea por el amor, y el respeto que le tenía a la madre de Ignacio. Finalmente, al llegar al pueblo, el padre, agotado y al borde del colapso, logra dejar a Ignacio en el suelo, y se da cuenta de que los perros del pueblo están ladrando. En su desesperación, reprende a su hijo por no haberle dado siquiera la esperanza de escuchar los ladridos, una señal de que estaban cerca de su destino. La historia es un profundo retrato del sacrificio, el amor incondicional y el conflicto interno. A través del viaje del padre y su hijo, Juan Rulfo explora temas como el deber familiar, la redención y el peso de las decisiones pasadas. Paso del Norte Un hombre le anuncia a su padre que se va al norte en busca de una mejor vida, y oportunidades económicas debido a que en su localidad hay hambre y escasez. Le recuerda a su padre que aunque él vive bien gracias a la venta de pólvora y cuetes, él y su familia están pasando por dificultades. Menciona que su amigo Carmelo volvió del norte con dinero y quiere intentar la misma suerte. Antes de partir, le pide a su padre que cuide de su esposa y sus hijos, pero el padre se muestra reacio, recordando las dificultades que enfrentó para criar a sus propios hijos y cómo se alejaron de él. El hijo recuerda la hostilidad de su padre hacia su esposa desde el principio, y explica que la necesidad lo obliga a pedir este favor. Su padre finalmente accede a cuidar de la familia, pero le advierte sobre las dificultades de la vida y cómo los hijos eventualmente se alejan. Posteriormente, el hijo relata un trágico incidente en el que, mientras intentaban cruzar el río en el paso del norte, él y su grupo fueron emboscados y atacados con balas. Su amigo Stanislao fue gravemente herido y aunque intentó salvarlo, finalmente murió en sus brazos. Fue encontrado por un oficial de migración quien lo interrogó, y le informó que los responsables del ataque podrían haber sido apaches. El oficial le dio algo de dinero para el pasaje de regreso, y lo envió de regreso a su tierra natal. La historia refleja las difíciles decisiones y riesgos que enfrentan aquellos que buscan una vida mejor, así como las complicadas relaciones familiares, y las expectativas y responsabilidades que conlleva ser padre. Anacleto Morrones En un día caluroso, Lucas Lucatero observa a lo lejos a un grupo de mujeres vestidas de negro, acercándose en procesión hacia él. Se ven cansadas y sudorosas por el calor. Ellas vienen cantando entre rezos. Al verlas, Lucas, intuyendo el motivo de su visita, intenta esconderse en el corral de su casa. Sin embargo, las mujeres lo encuentran y lo saludan con un ave María purísima. A pesar de que Lucas se encontraba en una posición comprometedora, con sus pantalones caídos, esperando que la visión lo desalentara, las mujeres se acercan sin inmutarse. Una vez juntos, las mujeres le revelan que han venido desde Amula sólo para verlo. Lucas ya estaba al tanto de quienes eran, pero decide hacerse el desentendido. Las mujeres le dicen que han estado buscándolo en otros pueblos y finalmente lo encontraron en su rancho. Una de las mujeres, Pancha Fregoso, le pregunta si la reconoce y Lucas le recuerda un escándalo del pasado con otro hombre llamado O. O. Bono Ramos. Pancha defiende su honor, asegurando que sólo se habían perdido buscando frutas en el monte. Lucas les ofrece a las mujeres un lugar para sentarse y algo de beber. A pesar de su resistencia inicial, finalmente aceptan su oferta y beben agua. Mientras están sentadas, Lucas reconoce a algunas de ellas como las hijas de conocidos del pueblo. Lucas intenta desviar la conversación hacia otros temas para evitar el verdadero motivo de su visita. Habla con otra de las mujeres, Nieves García, recordándole que alguna vez fue su novia y cómo la dejó esperando. Nieves, visiblemente molesta, le confiesa que quedó embarazada de él y tuvo que tirar al bebé, comparándolo con un pedazo de cecina. Lucas, sorprendido y sin saber cómo reaccionar, decide ir al corral a buscar algo y dejar que Nieves se tranquilice. Al regresar, Lucas descubre que Nieves ha dejado el grupo, claramente afectada por la conversación que acaban de tener. Las demás mujeres se quedan, esperando el momento adecuado para revelar el verdadero propósito de su visita. En una tarde aparentemente tranquila, las mujeres siguen charlando con Lucas Lucatero, rememorando a personas y lugares del pasado, como la lluvia en Amula o la botica de Edelmiro, quien había muerto. Se mencionan nombres y eventos, como el presidente municipal rogaciano, o la acusación de Anacleto Morrones por Edelmiro. Lucas prefiere mantenerse al margen de la conversación hasta que las mujeres le proponen unirse a ellas en una peregrinación a Amula para rogar por la canonización de Anacleto Morrones, a quien consideran un santo. Quieren que Lucas testifique sobre los milagros de Anacleto ya que él había convivido con él. Lucas, sin embargo, tiene una visión diferente de Anacleto, y lo describe como un comerciante de santos, no como un verdadero santo. A pesar de los favores recibidos de Anacleto, Lucas lo ve más como un engañador que como un santo. Las mujeres defienden firmemente su creencia en la santidad de Anacleto, mientras que Lucas sostiene que, aunque Anacleto haya aliviado su hambre, eso no cambia su percepción de él como un engañador. Las mujeres terminan arrodillándose y rezando al santo niño Anacleto, mientras Lucas observa, todavía sin estar convencido. Eran las tres de la tarde. Lucas Lucatero se refugia en la cocina para comer. Cuando sale, sólo quedaban cinco mujeres, las demás habían partido debido a su descontento con él. Una de ellas, la Filomena, vomita el agua que Lucas le ofreció anteriormente, rechazando cualquier cosa que provenga de él. Luego de un rato, sólo quedan cuatro mujeres. Ellas le insisten en que Lucas debe reconocer la santidad del santo niño Anacleto Morrones, y agradecer que le dio a su hija. Sin embargo, Lucas menciona que la hija de Anacleto no era tan santa como parece, y que él se aprovechaba de las jóvenes. Las mujeres se ofenden y defienden al santo niño, compartiendo anécdotas sobre su bondad y milagros. Lucas desacredita todas sus afirmaciones, diciendo que Anacleto era un charlatán. Algunas mujeres se van dejando a Lucas con sólo dos, y luego sólo una, Francisca o Pancha. A pesar de sus discusiones, Lucas sugiere que Pancha pase la noche con él, lo que ella acepta sólo si él la acompaña a Amula al día siguiente. Cuando oscurece, Pancha ayuda a Lucas a arreglar el coral de las gallinas, y a juntar las piedras que Lucas había esparcido. Lo que Pancha no sabe es que debajo de esas piedras está enterrado Anacleto Morrones. Lucas recuerda el día en que Anacleto apareció después de escapar de la cárcel pidiéndole dinero y propiedades. Lucas, cansado de las trampas y engaños de Anacleto, lo entierra debajo de esas piedras. Por la madrugada, Pancha le comenta a Lucas que él no es cariñoso, sugiriendo que Anacleto sí lo era, dejando una tensión en el aire. El día del derrumbe La historia se desarrolla recordando un acontecimiento pasado en septiembre, aunque hay un poco de confusión sobre la fecha exacta entre los hablantes, lo que sugiere la inestabilidad de la memoria y el paso del tiempo. Las conversaciones sugieren que hubo un terremoto que destruyó muchas casas en la región. A raíz de esta tragedia, el gobernador decide visitar el lugar para inspeccionar los daños y posiblemente ayudar. Sin embargo, su visita se convierte en una gran fiesta en lugar de una misión de ayuda. El narrador y su compañero, Melitón, recuerdan la devastación causada por el terremoto, cómo las casas se derrumbaron como si fueran de caramelo y cómo la gente corría aterrorizada. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, la gente estaba más emocionada por la visita del gobernador que por el desastre en sí. La llegada del gobernador se convierte en una especie de celebración, con comida, bebida y música. A pesar de que la visita tenía la intención de ser una misión de ayuda, se convierte en una borrachera. La visita del gobernador y su comitiva es costosa para la comunidad, pero están dispuestos a gastar lo que sea necesario para mantenerlo feliz. Hay descripciones humorísticas de cómo se comportó el gobernador durante la fiesta, cómo se llenó de comida y bebida, y cómo la gente local estaba ansiosa por servirlo y complacerlo. A pesar de la festividad, el gobernador da un discurso para expresar su simpatía y preocupación por la comunidad afectada. Su discurso es retórico y parece más centrado en sí mismo y en su imagen que en el bienestar de la gente. La historia refleja la naturaleza humana, la política y la burocracia en medio de una tragedia. Aunque se suponía que la visita del gobernador era para ayudar a la comunidad afectada, se convierte en una oportunidad para él y su comitiva para disfrutar y ser adulado. La historia muestra cómo las personas en el poder a menudo están desconectadas de las realidades y las luchas de la gente común. La herencia de Matilde Arcángel En un pequeño lugar llamado Corazón de María, vivían un padre y un hijo llamados Euremio Cedillo. Euremio padre era un hombre extremadamente alto y fuerte, mientras que Euremio hijo era flaco, y tenía la apariencia de haber nacido con mala suerte. El padre tenía un profundo desprecio hacia su hijo, que el narrador atribuye a la creencia del padre de que el hijo fue responsable de la muerte de su madre, Matilde Arcángel. Matilde Arcángel, originaria de un lugar llamado Chupaderos, era una mujer hermosa que cautivó a muchos hombres, incluido el narrador, Tranquilino Herrera. Sin embargo, Matilde eventualmente eligió a Euremio padre y se casó con él, rompiendo el corazón del narrador. Poco después del nacimiento de su hijo, Matilde murió trágicamente en un accidente con un caballo desbocado mientras sostenía a su bebé en brazos. El padre siempre culpó al hijo de su muerte, creyendo que el llanto del bebé asustó al caballo, causando el accidente. Después de la muerte de Matilde, el padre se sumió en el alcoholismo, y vendió su tierra pieza por pieza para poder comprar más licor. También maltrataba constantemente a su hijo, culpándolo de la muerte de Matilde, y descargando su ira y dolor en él. A pesar de los constantes abusos, Euremio hijo logró sobrevivir gracias a la ayuda de algunas personas compasivas en la comunidad. El narrador, Tranquilino, ve con tristeza cómo la vida de Euremio padre se desmorona y cómo trata cruelmente a su hijo. Aunque el tiempo pasa y la fuerza, y el odio del padre comienzan a disminuir, la relación entre padre e hijo sigue siendo tensa y llena de resentimiento. Bienvenidos a nuestra sección de análisis en Explorabooks. El llano en llamas y otros cuentos es una recopilación de relatos cortos del célebre escritor mexicano Juan Rulfo. Esta obra nos sumerge en la vida rural de México durante los años 40 y 50, mostrando la crudeza, la violencia, y las dificultades que enfrentaban las personas en esas épocas. Aunque a primera vista pueda parecer una lectura difícil, es una excelente introducción a la literatura mexicana, y a los temas universales que toca Rulfo. Rulfo no romantiza la vida en el campo. A través de sus cuentos, muestra las duras condiciones de vida, la pobreza, el abandono y la soledad de sus personajes. La muerte es un tema recurrente en los cuentos de Rulfo. Muchos de sus personajes están marcados por la pérdida, el luto o la inevitabilidad de la muerte. La revolución mexicana y la guerra cristera son eventos históricos que influyen en los relatos. Estos conflictos dejaron huellas profundas en la sociedad mexicana, y Rulfo no se abstiene de mostrar esa violencia y sus consecuencias. Rulfo utiliza un lenguaje sencillo pero profundo. Su narrativa es directa, y a menudo deja que sean los diálogos de sus personajes los que cuenten la historia. Esto puede resultar un poco confuso al principio, pero con la lectura atenta, se puede apreciar la maestría con la que construye sus relatos. El llano en llamas y otros cuentos no es solo una mirada a la vida rural de México, sino también una reflexión sobre la condición humana, la lucha por la supervivencia y la inevitabilidad de la muerte. Aunque puede ser un desafío para los jóvenes que se inician en la lectura, es una obra que vale la pena explorar, ya que ofrece una visión auténtica y profunda de la sociedad mexicana y de la naturaleza humana en general. A continuación, te detallamos el tipo de narrador específico, y el estilo narrativo de algunos cuentos de El Llano en llamas. Nos han dado la tierra, tipo de narrador, protagonista. Estilo narrativo, directo, ya que el narrador participa activamente en la acción y expresa sus sentimientos y pensamientos. Macario, tipo de narrador, protagonista. Estilo narrativo, directo, el relato está impregnado de las percepciones y emociones del personaje principal, Macario. Talpa, tipo de narrador, protagonista. Estilo narrativo, directo, el narrador es un personaje activo en la historia y comparte sus sentimientos, pensamientos y acciones. Diles que no me maten. Tipo de narrador, se combinan el protagonista, Juvencio Nava, y testigo, el nieto de Juvencio y otros personajes. Estilo narrativo, principalmente directo, pero hay momentos donde se utiliza el estilo indirecto para brindar información adicional o antecedentes. La noche que lo dejaron solo. Tipo de narrador, omnisciente. Estilo narrativo, indirecto, ya que aunque el narrador sabe y conoce los sentimientos del protagonista, se mantiene al margen de la acción. Lubina. Tipo de narrador, protagonista. Estilo narrativo, directo, el maestro relata sus experiencias y percepciones sobre el pueblo de Lubina y sus habitantes. El hombre. Tipo de narrador, omnisciente. Estilo narrativo, indirecto, el narrador conoce y relata los acontecimientos y sentimientos del protagonista pero desde una perspectiva externa. Estos son solo algunos ejemplos que te pueden ayudar a identificar los otros cuentos del libro. Rulfo hace un uso magistral de diferentes narradores y estilos para retratar la complejidad humana en el contexto de la Revolución Mexicana y el mundo rural. A continuación en Explora Books, presentamos un cuestionario como herramienta para reforzar la comprensión y la retención de la información del libro. 1. En Nos han dado la tierra, ¿qué tierras reciben el narrador y sus compañeros? 2. En la cuesta de las comadres, ¿qué medida de la Revolución Mexicana ha fracasado? 3. ¿Qué relación dice tener el narrador con los torricos en la cuesta de las comadres? 4. ¿Qué pierde la familia de es que somos muy pobres? 5. ¿En qué teme que se convierta su hija el padre de es que somos muy pobres? 6. ¿En el hombre, dónde estaba Urquídi cuando José mata a su familia? 7. ¿A quién mata José? 8. ¿En la historia en la madrugada, qué es lo que Esteban no recuerda? 9. ¿En la historia en la madrugada, por qué la hermana de Don Justo no se entera del vínculo de su hermano y Margarita? 10. ¿Qué confiesa el narrador en Talpa? 11. ¿En Talpa, con qué compara el narrador a la multitud que peregrina? 12. ¿Qué le pide la madrina a Macario que mate? 13. ¿Quién humilla a Pichón en el Llano en Llamas? 14. ¿En el Llano en Llamas, cómo son retratados los revolucionarios? 15. ¿Con qué compara el narrador de Lubina el pueblo? 16. ¿Qué proceso histórico se retrata en la noche que lo dejaron solo? 17. ¿Qué le pide el hijo al padre en Paso del Norte? 18. ¿En Acuérdate, en qué se convierte urbano? 19. ¿Por qué el padre de No Oyes Ladrar los Perros no puede escuchar a los perros? 20. ¿Qué simboliza el ladrido de los perros en No Oyes Ladrar los Perros? 21. ¿Quién visita al pueblo de Tuzcapuexco en el día del derrumbe? 22. ¿En el día del derrumbe, qué desastre natural ha sufrido el pueblo? 23. ¿Quién es Matilde Arcángel? 24. ¿Qué oculta Lucatero en su casa? 25. ¿A quién le pide ayuda Juvencio en Diles que no me maten? 25. Esperamos que este cuestionario, análisis y resumen sean de gran ayuda para ti. Te recordamos que se trata de un resumen y que nunca va a reemplazar el libro, por lo que te invitamos a sumergirte en la obra leyendo el libro original. Por favor, si este contenido fue útil para ti, considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darnos un me gusta al vídeo. Recuerda que puedes compartir este vídeo con tus amigos y ayudarnos a que nuestra comunidad de exploradores pueda seguir creciendo. Nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Una producción original de Academy Explorer.